Hoy, grabando el programa, que no voy a decir el nombre porque compite contra nosotros 100 argentinos dicen Super, super Canal 13 No lo digas, pero decinos cuántos argentinos lo dicen 100 Ah, ahí está Hablo con las participantes, bla 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 Y una me dice es periodista La participante es periodista Bueno, muy divertido, porque me dice que me había hecho una nota a mí hace mucho tiempo Que trabajaba en no sé qué medio, bla 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 Y en un momento le digo, ¿cuál es tu periodista preferido? Augusto Ahí viene, ¿quién dijo? Augusto Finoquiero Se van a sorprender Finoquiero Un pendejo, eligió No sé qué decirte Chiche Hellblum Iripina No, no dijo Chiche Hellblum Mariano Kloss Tenenbaum No María O'Donnell No Carlos Fernando Pablo Dugan No Mariano Contartesi No Armani Es hombre Es hombre Bien, un buen dato Diego Arvilli Diego Arvilli Diego Arvilli Dijo Diego Arvilli No 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 Argentina No No Argentina No 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 Aparte los camarones Me hicieron ¿Quién? La concha de tu hermana Camarógrafo ¿Quién? El que sí te conocía Es Bruno Porque Bruno ¿Cómo se llama Bruno El que juega con ustedes al fútbol? Vituly Claro Vituly Dice que hacía San Lorenzo Con vos No sé qué mierda Ah, Brunito Sí, sí Bruno No, no sabía Sí, cubría San Lorenzo Claro Y digo Estás jodiendo Diego Arvilli ¿Qué hiciste vos? Porque eso No Me dejé Cortemos acá Digo Estaba arreglado Caíste vos No, no ¿Por qué? ¿Arreglado por quién? No, ¿qué digo Arvilli? No Así que estaba grabado el programa O sale hoy Así no No, sale La recorto No, ya ahora está en noviembre No, ya pedí que lo editen Son mis 10 segundos de fama ¿Qué sale en noviembre? Que estás grabando ya No, no, el viernes que viene creo que sale Ah, bueno ¿Y dijo por qué lo admira Diego Arvilli? ¿Sabe que es comediante? Es oyente de la radio también Obviamente No sé Después hablé con ellos Para ir a contar Pero me llamó la atención Que diga Diego Arvilli Chicos Pero vos estás al lado de Diego Arvilli Hace 7 años Nata Dugan Víctor Hugo Vos dijiste periodista o comediante No, periodista Chicos, yo soy periodista No ejerzo acá Pero allá sí ejerzo Dijo Periodijo Diego Arvilli ¿Diste? Es que no puedo creer Es que soy otro Arvilli Soy otro Arvilli Mirá Hoy me acabo de enterar que salí Cuando el otro día me invitó César Juli Si era su cumpleaños Salimos en la revista Caras Y en revista Semanario Bueno Bueno, el que te quiera hacer un mano a mano Sí El que te quiera hacer Sí, tengo las fotos Un mano a mano Sí Es Maugeri Este, lo... Ah, el de caras Sí, el de caras Sí Miren, miren, miren Miren esto Chupacá Esto salió en revistas de Maravilla ¿Qué es el otro? César Juli Y Silvina Schleffer ¿Quién es? Que fue la gran hermana La profe de gran hermana Claro, la vida Que fue mi casamiento, te conté Silvina fue tu casamiento Y porque salía con Nito Artaza Y yo lo quitaría Ah, claro, claro Exactamente No, no creo que está anotado Se hablan con Nito ¿Qué dice? Cada tanto Te voy a contar un secreto Abajo dice Esa página Da uno ¿Cómo qué? Yo escribía esa página en caras ¿En serio? ¿La de la vidriera? Te mandaban todas las fotos que había que poner Porque no sabíamos por qué había que poner fotos específicas Y había que escribir los textos abajo de cada foto Ah, porque son todos anillos comerciales No lo sé Sí, anillos comerciales ¿Por qué en la foto Diego Arbili está mirando para otro lado, chicos? Porque había varios fotógrafos Ah, o alguna mina que pasó No, no, había varios fotógrafos No, no Lo que pagó ahí es César Jurisich César nos invitó el cumpleaños Y como yo fui con Silvina Que la pasé a buscar Y fuimos juntos Este, nos sacaron las fotos Esas son todas pagas Sí, la de la vidriera son todas pagas Bueno, así que salimos acá Y salimos en caras No, no, chicos, ya está Fin de esa música Uy, se cortó Y sí, ya está Se cortó Cerró una etapa Pero para mí hay dos posibilidades O era oyente del programa O ha sido concurrente No En Mamita Lo conocí a Ibarbili Ah ¿Puede decir que lo conocí a Ibarbili? Sí, sí, me dijo después ¿Íntimamente? No, no sé, no sé Porque aparte dice que vive en La Paternal Enfrente a tu departamento O edificio ¡Veberreno! Mirá Una chica muy linda, rula Que trabajó en C5 Antonella Antonella Anto era, claro Anto, claro Perdóname Antonella Rabinale Que hacía clímanes C5 éramos compañeros Bueno, ahí está Por eso Por sí o por no ¿Tuviste sepsos con ella? No Sepsos Me hubiese encantado Me hubiese encantado Es hermosa Es hermosa y está soltera Porque le pregunté hoy Sí, sí, ya sé Hablamos bastante seguido Por otras cuestiones Pero no, no, no pasa nada No, después me contó, claro Que vive cerca de tu casa Es una genia Es una genia, sí, sí, sí Muy inteligente No le fue muy bien Enviado a mi iPhone No le fue muy bien en el juego No le fue muy bien ¿Ronca cuando duerme? Te dije que no tuve relación Pero si yo no te estoy diciendo Que no has tenido relación A lo mejor Yo no conté que vos roncas, boludo Tampoco acá ¿Durmeron juntos? ¿Qué te importa? Mira que ahí te salió con esa camisa Ah, ¿y qué? ¿Me tengo que ir entonces? Te salió muy lancon, eh Decía Armani Armani Qué boluda Estúpido que soy Te doy la formación de Armani González Pires Armani Ahí está Para escuchar, a ver, comparemos Aliendro Aliendro No tiene voz de gay Disculpe, no tiene voz de gay No Enzo Díaz No, lo que tiene voz es que González Pires No sabe de lo que está hablando Ahí le sale un poco puto Miguel Borja Después, perdón ¿Está Wanda por ahí? La productora de la negra ¿Wanda? No, ya está en la casa No, porque se lo ve Está en la casa ya No, porque hoy está escuchando La negra Bernazi ¡Wanda! Y está hablando de San Antonio Porque hoy es San Antonio de Padua Entonces yo pregunté en un momento Si había ¿Dónde queda la iglesia de San Antonio? Y yo agarré Un quilombo, bárbaro Por eso yo agarré Y le mandé un mensaje a la negra Y le dije Negra, San Antonio de Padua La iglesia queda a dos cuadras de casa A una y media en realidad Y yo me bauticé a mis hijos ahí Mis hijos que tomó la comunión Bla, bla, bla San Antonio de Padua Y yo después dejé de escuchar Y me dicen que todos los oyentes Decían que yo estaba loco Que no había una parroquia De San Antonio de Padua No, es una parroquia Dije No, no queda en Parque Patricio Chico La parroquia Sí, lo decís vos Pelotudo Está bien, pero la parroquia De San Antonio de Padua Me vas a decir a mí Que es un devoto Desde que nací Pero para los oyentes Cuando llamaban Decían lo mismo Me vas a decir a mí Que vivo en Parque Patricio ¿Y a quién le crees? ¿A un oyente que no conocés O a mí que me conocés hace años? Yo te creo a vos Aunque la parroquia No exista A ver si lo entendés Existe Preguntame a mí ¿Qué? ¿Dónde queda la parroquia? ¿Dónde queda la parroquia? En devoto Bien Pero otro que es un pelotudo Le dije San Cristóbal Ahí yo me hice Ahí hice yo la circuncisión No Las parroquias No creo que circunciden No creo que circunciden Quizá accidentalmente Claro Algún pito habrá mordido Si alguien no entendió la metáfora Me gusta Yo aprovecho que mi mamá No está escuchando ahora Aprovecho que mi mamá No está escuchando Ese es el José Ma Que queremos Ahí está Ahí está Ahí se reivindicó Sí Me mando la operación de cadera El martes Como yo Una libra de cadera Chicos yo la saludo de Chichita Son dos pelotudos No saben cómo está Chichita ¿Cómo está Chichita? Hoy la pararon y caminó Y sí No No Hace dos días que la pararon De cadera En ese momento de soltarla Es que cuando se para camina No la ponen a ponga Mirá No le voy a mostrar la foto al aire Pero a ustedes nada más Mirá mi mamá ya caminando Está re bien Pará Muy bien Pará Y como Oiga Yo soy un enfermo Estás enfermo Oiga Yo soy un enfermo Está mejor que vos Está mejor que vos Hijo de una gran puta Mejor que vos A ver cómo ya son 85 Pero además parada derecha Como anoche Y les digo algo Chicos cállense Que hoy dije como anoche También en el programa de tele Contame qué contesto Boludo Y ya pará Y ya tiene un cuadro Las cosas No chupan un huevo O sea Y porque me está contaminando Usted No sé qué dijo Ah No porque tenemos que preguntar Preguntaban Cuando un perro mueve la cola Algo así No sé Algo de la cola Y yo dije como anoche Y que No señor ¿Dónde está Wanda? Vení Wanda 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 Hola Wanda Wanda Está un poquito cargada Wanda woman Wanda ya te vas a ir A las 5 de la mañana hoy Sí A esta hora te vas Hola 11 horas de trabajo Pasaron cosas Te la estás llevando 11 horas Toda te la estás llevando Está llena de abrigo Toda te la estás llevando Con la nuestra Wanda No sabés la casita ¿Qué pasó con los oyentes ¿Qué pasó con los oyentes hoy a la tarde? A la mañana Tuvimos un pequeño problema ¿Por qué? Tuvimos que pedir por favor Que dejen de llamar Porque estaban muy enojados Con lo que habías comentado San Antonio de Padua Quedan Villa de Voto Chicos La parroquia Están diciendo que no Que queda en Parque Patricio Pero son boludos Buscás San Antonio de Padua Y te vas a parecer Hay dos por ahí José Bueno pero entonces Que soy yo la otra Pero no me digan Pero para No hay una localidad Que se llama San Antonio de Padua Y tiene que estar ahí entonces No porque el tipo Era de Padua Pero la basílica No está en Padua San Antonio nació en Padua Pará 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 Iglesia San Antonio de Padua Dice parroquia y santuario San Antonio de Padua En la calle Avenida Caseros Parque Patricio Parroquia Basílica San Antonio de Padua La calle Lincoln Ahí está La mía Basílica Si yo le dije Que era Basílica Y Basílica Es más importante Que parroquia Perdón Y hay otra en Avellaneda En Herli Y hay otra en San Antonio de Padua Lo que no entiendo Es que Devoto Te escucha a vos Y Parque Patricio Se escucha a Negra O sea No sé Lo que sí te digo Que vos fijate Que es la Basílica Yo dije que era Basílica Sí Parroquia y santuario Es en Parque Patricio Parroquia Basílica Es en Es que es más importante La Basílica Santuario no es machota No La Basílica de Luján Es mucho más importante Que el Santuario de Gila No tiene Santuario de Luján No La Santuario de Gila No puede ser de Gila Por favor Hay un montón Hay dos parroquias En Antonio de Padua Porque la parroquia San Antonio de Padua Está en Caseros Altura Catamarca Yo me casé ahí En el año 1994 Está Una cuadra y media Antes de la comisaría Que queda sobre Caseros Pero qué mierda Así que la parroquia de Padua Existen Parque Patricios Claro La de Voto no La inventé yo Pelotudo La inventé yo La de Voto Está ahí Googleen Hay tres No son originales Chicos No Pero la nuestra es Basílica Es más importante La madre de las parroquias Nunca te vienes tan enojado Porque sí Porque de Voto Yo te lo defiendo a muerte Eso Villa de Voto Escuchame ¿Qué sería como San Antonio de Padua Feraldi La que está en Claro Esta es Parque Patricio Esta Nike La de Parque Patricio De San Antonio de Padua Con cuatro tiras Es Basílica ¿Cómo se comunica? ¿Cómo es una misa La de Voto A diferencia de la No, es lo mismo El contenido es lo mismo Entonces es lo mismo Boludo Pero no se enojen Me se enojaron Me dejaron ¿Se enojaron? Y así me dijo Wanda Wanda Yo te puedo asegurar Que a la Ahí está San Antonio de Padua De Parque Patricio De Parque Patricio ¿No? Sí Casi No te bajas Conociéndote Vos no te bajas del auto ¿Por qué no? No ¿Por qué no? Porque no es lo mismo Que De Voto Es otra argentina De Voto es lo más grande Es lo más grande Hasta tienen cárcel propia Tenemos cárcel Tenemos shopping Tenemos basílica Tenemos plazas Tienen club Tienen club Tenemos judíos Puto El club La Madrid Y la cárcel de De Voto Es modelo En Latinoamérica Fue Silvio Soldán Silvio Soldán fue y la pasó Hermoso Silvio estuvo en la cárcel De Voto No sé si la pasó hermosa De la cárcel de De Voto Le entregaron la medalla adorada El salto en alto Más importante de la historia El Gordo Valor ¿Te acordás? ¿Se tiró? No sabía Se tiró Se murió No Saltó ¿Qué valor que tuvo el Gordo? Uy olvidaste En dólares valía Yo nací Viví Y voy a morir En De Voto Esa es una linda frase Pero antes decías Que vas a morir en otro lado No, no Voy a morir en De Voto Voy a morir en De Voto Y si no te traemos los restos Sí, claro Me los tiran Me los tiran por la plaza Marenales Ahí está Es lo mínimo que se puede hacer Sí, sí Vamos a buscar los restos a Miami Y los tiramos a De Voto ¿Ustedes fueron a De Voto Y alguna vez lo vieron caminar Por la calle De Voto? Es como No tuve la oportunidad Chico Yo lo vi un día Que no le dio de tomar Un vaso de agua A un señor que estaba diciendo No, bueno, eso sí No era un señor Pero es Messi y Miami Era un señor oscuro encima Ah, era negro El marrón Marrón, marrón Terrible momento Bueno, no es Si sos marrón 11-6-4-0-4-0-4-0-4-0-4-0 No es señor, eh Marrón Entre al marrón Qué estúpido, Dios mío Si vos te auto-percibís marrón ¿Cuánto has escuchado esta canción? Es que estaba tan de moda Es un montón Entre al marrón Mirá que Entre al marrón ¿Ustedes la cantan Lo decadente de ese recitado hoy? Sí Sí, esta sí Yo creo que sí, José Y no Están desconstruidos Pero entre al marrón No dicen a mano Sí, es un acoso Entre al culo No, el marrón No, no, pero señor Está pidiéndote el esclavo Es una Es un pedido No una orden Claro Entrega al marrón No Entrega al marrón Es otra cosa Si querés Entrega al marrón A la noche Cada tanto Si está consensuado Cuando te lo pido Correcto ¿Por qué el baile? El baile luego Y por qué se entrega al marrón Es así Y encima viste de marrón Entrega al marrón Y ahí se saca el marrón Porque comúnmente Cuando pasa eso De entregar al marrón Terminás caminando Como una momia Por eso se Lo bailecita ¿Qué haces? ¿Cómo sabes, Martín? De qué Hola, soy Martín De qué Decilo, dale ¿Y cómo caminás Cuando entregás el marrón? Porque he visto mucha gente Caminar adelante mía ¿Cómo se creste del marrón? Y vos fuiste uno de ellos ¿Qué? Ayer a las once y media De la noche Se vio La nuca De una persona En primer plano En América Yo estaba durmiendo Ya no llegó ¿Pero qué tiene que ver? ¿Perdón? ¿Qué es un desnudo cuidado? ¿La nuca? ¿Saliste en América ayer? Sí, hice una cosita en América Ah, una cosita Sí, una cosita Se vio la nuca Está para el Conicet El programa de hoy ¿Eh? Está para el Conicet El programa de hoy Sí Ay, bueno Ay, bueno El que vive Federico Clema El que fue extraditado De cañita, ¿no? Dale, te sacaron Te sacaron del barrio chino Con un gusano en el horde Sí No, en la boca En la boca Peor Peor Y te hacen enojar Sí, te hacen Ojalá fuera en el horde En la boca Pero va para allá Bueno, arrancamos, chicos Antes de arrancar Arranquemos ¿Qué les parece? No, ya lo arrancamos 11-6-4-0-4-7-1-5 Estamos en vivo Hasta las 7 de la tarde De este día Jueves Hermoso día Para no cerrar Alguna calor Sí Está haciendo en este momento 27 grados y seis décimas Dejame hinchar, boludo Qué calor Se van a garantir los graciares Iré a Culiac Y le pone ritmo esta tarde Haciendo Hago que lo increíble Sea posible Que todo lo increíble Se vuelva visible Que todos tus sueños Sean irrompibles Que tu imaginación Vuelva como un dirigible Que los presidentes Sean inteligentes Hago que a los viejitos Le encarcan los dientes Hago que la gorda Se sienta flaca La rubia morocha La petiza bien alta Que no haya enfermedad Que no tenga cura Que la policía Te trate con nosura Que lo que dice loco Se vuelva cordura Que el ascensor Solo baje las carreras Solo suba Mientras yo pongo caliente las pistas Tengo más estilo que una rey pastillas Este flote rompe como un gordo las sillas Ustedes son arena y les clame la sombrilla Este es el ritmo que estabas esperando Nosotros te lo damos Y ahora estás bailando Tres, dos, hola Hula Aplaudan en la luna Hula, hula Hagamos hula, hula Hula, 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 hula Al revés Hula, hula Hagamos hula, hula Hula, 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 hula Al revés Hula, hula Hagamos hula, hula Hula, hula Hagamos hula, hula Hula, hula Hagamos hula, hula Hula, 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 hula Al revés Hago que los ladrones te devuelvan la plata Que no haya gente viviendo en casas de chapa Que todos tengan su propio castillo Que en vez de llumer café lluevan ladrillos Hago que los caballos sean unicornios Hago que en el dedito ya no exista el torno Hago que tu boca no tenga censura Hago que tu abuela mueva esa cintura Hago que lo imposible sea posible Si diste el primer paso esto es irreversible Hago que me encuentres irresistible Si no te diste cuenta porque soy invisible Que el mundo se ha cuadrado como un dado Girando por la mesa en el casino del espacio Hago real lo que escribió Julio Verne Hago que temes encima al verme Este es el ritmo que estabas esperando Nosotros te lo damos Y ahora estás bailando Tres, dos, un, ola, ola Aplaudan en la luna Hula, hula, hagamos hula, hula Hula, 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 al revés Hula, hula, hagamos hula, 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 al revés Hula hula, hagamos hula hula. Hula hula, hagamos hula hula. Hula hula, hagamos hula hula. Hula 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 al revés. Este es el ritmo que estabas esperando. Nosotros te lo damos, y ahora estás bailando. Tres, dos, hola hula hula, hola hula, hola hula. Aplaudan en la luna. Tu radio. Ciento uno cinco. All we hear is radio podcast. Días. Tu días. La luz está todo caliente. La Pongue. Ciento uno cinco. Ciento uno cinco. Vos sabés. Vos sabés. Dejas de mandar mensajes de voz, dejas de silbar, dejas de reírte como te gusta, dejas de gritar los goles. Cuando tenés tos, dejas de ser vos. Tavinex, jarabe expectorante y mucolítico. Rápido alivio de la tos, para volver a ser vos. Tavinex es de Biosíntex. Lea atentamente al prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. La Campañola presenta los decretos de la cocina. Todo ciudadano tendrá derecho a decir que hace la mejor tarta de atún. Pero sobre todas las cosas, decretamos que por sabor, calidad y variedad, somos sin duda la mejor opción. Cambiale el día a tu garganta con caramelos o cuanjín. De rayador a nubecita, de carrapera a suavecita, y si hay tormenta, que salga el sol. Bucuanjín, por algo rima con botiquín. Bucuanjín es de Biosíntex. Cambiale el día a tu garganta. Lea atentamente al prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Todos al mango. Día del padre con naranja X. Del 13 al 16 de junio ahorra el mango con un 30% off y plan Z, 3 cuotas, 0 interés con tarjeta de crédito. Conoce más en naranjax.com barra día del padre. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%, beneficio válido del 3 al 16 de junio de 2024. Tope de reintegro, 10.000 pesos. Más información en naranjax.com. Activa en tu casa personal fibra 100 megas por 21.324 pesos por mes. Máflon Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Y prepárate, porque este mes con la celeste y blanca nos volvemos a ilusionar. Personal Flow. Más información www.personal.com.ar Overtas promoción del alcance nacional vigente del 4 del 6 al 15 del 6 del 2024. Cuando pensás que el día está terminado, no te olvides que todavía falta lo mejor. Falta lo mejor. Eduardo Sacheri, si tuvieras que hablar de Bochini como profesor de historia, ¿quién fue Bochini? Yo creo que detrás del Diego y de Leo, yo no sé si hay otro que tenga la maestría, la belleza que tiene el Bocha. El tipo ganó cualquier cantidad de títulos. Es como el compendio de lo más lindo del fútbol. Así lo definirían. Siguiendo la luna. De lunes a viernes. A las 19. Diego de la Sala. Te acompañan al regreso a casa. En 101.5. La Pop. En jumbo.com.ar comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en Hinsfluencer. Consulta nuestras redes y súmate al casting virtual para ser influencer de Hins. Conoce cuál es tu Hins y data a conocer. Promociones y obligación de compra valia en la República Argentina desde el 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024. Para participar consultar las condiciones en www.hinsfluencer.com.ar BBVA presenta... Esperando la carroza. Un divertido pasaporte a la felicidad. Esperando la carroza. Algo mágico pasa en la sala y explotan las risas y los aplausos. Hoy, 20-30 horas. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en 20 en Ticketek y en la boletería del Broadway. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a ON de Accion Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Silbrake, Silbrake. Silbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Silbrake, Silbrake. 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 Líder en Autopartes. Poliana por la noche, Poliana en la mañana, Poliana todo el día. Poliana te acompaña. Estás en la primera hora de Retarde. Retarde. Y esto. Recién empieza. ¡Otra! Josema y equipo. ¡Qué lástima! ¡Me corto un culo! ¡Me corto un culo! ¡Me corto un culo! ¡Gracias por ver! 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 No tengo idea. No tengo idea, no tengo idea No tengo idea. Porque le dicen mariquita a la vaquita de San Antonio… No dijeron eso, te lo voy a explicar cuando crezcas. ¡Gracias por ver! El enemigo ¡Gracias por ver! encima, tenés un putito en la cara se te apoyó un putito Mariquita que es mejor Augusto no opina de estos temas, le hace mal le hace mal ¿qué pasó con el cliente de la hija de putea? no sé ¿pero pusiste abogado? tengo voz al legal no quiero ni hablar, así te lo digo ¿pero sospechaste con un abogado o algo? calculo que ya está todo bien pero bueno, estoy en la víspera él piensa que ofreciéndole un riñón va a solucionar todo no, vas a contar fuera de neto así fue lo que contamos al aire chicos, ahora sí llegó la hora de SMAC un momento que además de ser smactacular ¡SMACHICO! los del paquete naranja, alfajores rellenos de dulce de leche crocantes cubanitos bañados los más ricos bombones para regalar y muchas cosas más pruébenlos y van a ver que con SMAC tu momento es mágico ahora en ReTarde ReNoticias todo lo que no tenés que saber atraparon a un comisario robando dos paquetes de galletitas ¡impacto! sucedió en una farmacia ubicada en Resistencia Chaco el hombre ingresó e intentó llevarse la mercadería sin embargo fue grabado por las cámaras de seguridad la policía se llevó una sorpresa al constatar que el delincuente era un conocido comisario de la zona quien había cumplido funciones las horas previas al hecho ¿qué va? ¿quién no butoneó? es el que saber si robó galletitas de agua es un robo express y el remate para que se lo sello acá sellalo sellalo es remate un beso al comisario remate deportes bueno ustedes saben que así como se está por jugar la Copa América se va a jugar también la Eurocopa y que República Checa ya tenía la lista de los futbolistas convocados va a ser parte del grupo F con Portugal con quien va a estar debutando el próximo martes enfrentando a Cristiano Ronaldo con Georgia y con Turquía lo cierto perdón es que en estas horas Michal Zadilek fue dado de baja de la lista de República Checa y bueno esto generó un revuelo importante en la prensa lo que ha sorprendido es el motivo por el cual lo han dado de baja a esta lista se va a perder la Eurocopa escribieron en una cuenta este oficial por una lesión y no va a viajar con el equipo a disputar la misma la Eurocopa en Alemania el motivo cual fue el dijo cometí un error que no puedo corregir debilité al equipo y me preparé para un gran torneo me castigué a mi mismo dijo el volante de 25 años en sus redes sociales gracias a todos los que me ayudan especialmente a mi familia y a mis seres queridos que lindo tono también siento mucho el apoyo de los hinchas y de la parte de los futbolistas más jóvenes del equipo tengo muchas fuerzas y ganas de volver al campo cruzaré los dedos para que el equipo gane la Euro dijo si que he comunicado el árbol dijo Michal Zadilek yo me perdí ya que se perdió la Eurocopa por lesión esa lesión se produjo después de caerse de un triciclo bueno sos un gil un triciclo ahí sí sos un gil un triciclo quien no se cae un triciclo y se perdió la Eurocopa se arriesgó un poco y se perdió alguna vez Cañizales ¿por qué anda en triciclo la pregunta? pudiendo andar en otra cosa y además teniendo la Eurocopa en su poder que es una gran oportunidad si se lo hace si quiere cortarlo el pibe alguna vez Cañizales se perdió un mundial el arquero de España Eloisa Cañizales no sé si no sé quién es Eloisa Cañizales yo tampoco en el 60 para mí es más en este momento Youtube está en blanco y negro ya directamente a lo que estamos hablando no Cañizales Cañizales se perdió un mundial porque se le cayó dicen un frasco de perfume en el pie y se fracturó un dedo del pie bueno pero eso vaya es más boludo andar en un par ciclo siendo arquero si tenés un frasco de perfume en la mano es más boludo menos mal que no fue al mundial a lo mejor estaba con los guantes no creo estaba en el baño tacatacataca tecnología bueno Apple presentó el nuevo sistema operativo que va a tener los teléfonos y por fin toda la gente que tiene iPhone va a poder tener inteligencia artificial se llama AI pero no es inteligencia artificial sino que es Apple Intelligence juega palabras siempre lo que van a hacer es van a poder agregar todo lo que es chat GPT a las conversaciones dentro del teléfono y además en las conversaciones que tenés adentro de por ejemplo el iMessage que vos hablás con otras personas vas a poder generar emojis y stickers con las fotos de las personas con las que hablás vas a poder hacer dibujitos de inteligencia artificial adentro del sistema operativo esto va a llegar o sea que el Siri agradecemos Siri no funcionó nunca Siri nunca funcionó ¿cómo vas a decir eso? yo estuve acá y iba a presentar el teatro el viernes Coco Siri no Coco Siri hola soy Coco Siri ahí está Coco Siri no bueno Siri va a volar no vengo más no no con todo adentro de los ¿y cuándo lo podemos bajar? todavía no se sabe pero ya está la beta o sea se están probando los desarrolladores así que dentro de poquito es gratis lo van a tener los últimos teléfonos ah yo lo voy a tener entonces si que bueno entonces si tenés un teléfono un par de años para atrás te van a decir ¿sabes qué? compártelo nuevo porque si no no lo vas a poder usar me gusta esto Siri música Jin el miembro más veterano de BTS terminó el servicio militar en Corea del Sur y sus amigos lo recibieron salió con boina y uniforme ¿lo qué edad tiene Jin? viste dije el veterano de BTS tiene 31 años chicos ¿18? pero para ¿hacen la colima de los 31? ¿por qué tienen barbijo? se viene otra pandemia chicos en Corea del Sur se exige que todos los hombres sanos de entre 18 y 28 años sirvan entre 18 y 21 meses al servicio militar o social son dos años ¿vos elegís cuándo hacerlo? ¿vos elegís cuándo hacerlo? en ese periodo en ese rango de edad en ese rango de edad son dos años casi 18 meses es un montón de tiempo no entre 18 y 20 y 21 meses casi dos añitos dos años estuvo un año y medio en 2020 a mí está bien tiene que volver en 2020 se revisó la ley se vivía distinto para permitir que las estrellas de K-pop como lo son los BTS pudieran demorar un poco su inscripción hasta los 30 años por eso es que Jin demoró un poquito pero ahí estuvo y salió y fue recibido por sus compañeros de la banda van a hacer una fiesta de hecho porque como felicitaciones y todo cuando salió Jin festejaron con Pazos los Toros ¡Sintonio! ¡Ese es para rematalo! ¡Ese es rematalo! ¡Hacelo! ¿Van a Corea del Sur? ¿En Contartagua? No, no, no no puedo No, Billy Jim pone ¡Ay, Dios mío! Música Muy bien chicos ¿Música de nuevo? Sí, sí, exactamente nos trasladamos a Brasil porque en Brasil sucedió algo inesperado armó un escándalo porque su mamá le compró un iPhone 13 en lugar del 15 ¡Qué pretencioso! ¿Qué la tenía el tío? Ese mismo teléfono No, no, no es un boludo grande Ese mismo teléfono Es lo mismo boludo La madre le explicó a la joven que no contaba con los recursos suficientes para comprar el teléfono de última generación y que tenía que conformarse con el modelo anterior ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Exactamente Sin embargo la reacción de la hija fue completamente desmedida inclusive dicen que trató de agredirla físicamente ¡No! Una barbaridad Es una cosa que no la verdad totalmente desconsiderada Claro, el 13 le dio el 13 en lugar del 15 Bueno Disculpame, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver esta noticia con música? Porque lo dijo antes Michael Jackson no es el mismo uno de 13 que uno de 15 No, no, no Dice que siempre tengo una excusa Dice y de provocar me acusa Que no ayudo a evitar La locura que nos lleva a este ritual Dice que mejor sería perderse Dice que en lo gris y ya no verse Dice que todo ese color Nuestro idioma, todo eso ya pasó Oh, casi no vengo hoy Casi no vengo hoy Y aquí me ves Dice que no puede hacer su vida Digo, yo no puedo hacer la mía Dice que esto no es amor Que es un vicio que devora la razón Sé que no debería tentarte ni en besar Sé que no debería buscarte nunca más Pero aunque quiera olvidarte Algo me obliga a buscarte Aquí afuera ya estoy Casi no vengo hoy Casi no vengo hoy Y aquí me ves Casi no vengo hoy Casi no vengo hoy Casi no vengo hoy Y aquí me ves Casi no vengo hoy Casi no vengo hoy Y aquí me ves Y aquí me ves Dice 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 Tus canciones Perdiendo el otro Tu radio 115 ¿Vos sabés? Nueva Manao sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender ¡Vamos Manao! ¡Vamos Manao! Nos escuchás Nos ves Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio ciento uno cinco La Campañola presenta Los decretos de la cocina Todo ciudadano tendrá derecho a decir Que hace la mejor tarta de atún Pero sobre todas las cosas Decretamos que por sabor, calidad y variedad Somos sin duda la mejor opción Activa en tu casa personal Fibra cien megas Por veintiún mil trescientos veinticuatro pesos por mes Mafflón Flex sin cargo por tres meses Pedilo ahora al cero ochocientos Ciento noventa y nueve Setenta y siete setenta y cinco Y prepárate Porque este mes con la celeste y blanca Nos volvemos a ilusionar Personal Flow Más información www.personal.com.ar Oferta promoción de alcance nacional Vigente del 4 del 6 al 15 al 6 del 2024 Cuando doy clases pongo toda mi energía En casa la cuido Si tus puertas y ventanas no cierran bien Usá burletes para que no se pierda el calor Cuidemos el gas Es un mensaje de las distribuidoras y transportadoras de gas natural Cuando abrís un paquete de hierba buenas y santas Enseguida lo natural se nota Es inmediato Se nota el cedrón La menta El burrito Ahí están Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico No te hagas drama Porque las hierbas reales también se sienten al tomar Buenas y santas es pura hierba Hierbas y nada más Hierba mate buenas y santas Lo natural se nota Sabemos que hacerle un cambio de aceite al auto no es un planazo Pero enterarte que tenés un 20% de descuento en YPF Boxes con el avión Si, pasá por YPF Boxes Y llévate el mejor lubricante Una revisión integral del vehículo Un diagnóstico electrónico Y además un cafecito de cortesía Un mimo para vos y para tu auto Saca un turno desde la app YPF Dejas de mandar mensajes de vos Dejas de silbar Dejas de reírte como te gusta Dejas de gritar los goles Cuando tenés tos Dejas de ser vos Tabinex, jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tabinex es de Biosíntex Lé atentamente al prospecto Y ante la menor duda consulta a su médico y o farmacéutico La POC 101.5 Lo que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa Participá de los Premios Pymes 2024 Clarín y Galicia te invitan a postularte sin cargo en premiospymes.com.ar Tenés tiempo hasta el 7 de julio Tu Pymes puede ser la ganadora Consulta bases y condiciones en premiospymes.com.ar Por Banco Galicia y Buenos Aires S.A.W.I. Cuit 30709064939 Teniente Juan Domingo de Perón 407 Código postal 1038AA Y Buenos Aires, Argentina Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulta en www.galicia.ar Barra Empresas Tu fías La POP Será por ti Será por mí Tu radio 101.5 La POP La POP 101.5 Vos sabés Llegó la nueva camiseta YPF Meseadidas Vení a YPF Paga con la app Canjea tus puntos a Rubiclub Y llévate la camiseta para alentar a la selección Qué lindo ser hincha de Argentina Serviclub Me sirve Valida en la República Argentina Desde el 24 de mayo de 2024 Hasta el 14 de julio de 2024 Basta otra stock Más información en www.serviclub.com.ar YPF Sociedad Anoma Tus encías sangran con el cepillado Esto podría ser el inicio del efecto dominó De los problemas de encías Como Mal aliento Retracción de encías Ayuda a prevenir el efecto dominó De los problemas de encías Con Parodontax Complete Protection Cuatro veces más efectiva Removiendo la placa La principal causa del sangrado de encías Proba Parodontax Complete Protection Es efectiva Removiendo la placa con el cepillado diario Dos veces por día Vamos al mango Día del Padre con Naranja X Del 13 al 16 de junio Ahorra el mango Con un 30% off Y plan Z Tres cuotas Cero interés Con tarjeta de crédito Conoce más en NaranjaX.com Barra Día del Padre Naranja X Qué lindo poder Costo financiero total 0% Beneficio válido del 3 al 16 de junio de 2024 Top de reintegro 10.000 pesos Más información en NaranjaX.com Mega Beneficios Tres seis cinco en Mostaza Cuarenta por ciento de descuentos Y cuarenta por ciento en Combo Mediano Mega Boom Y además treinta por ciento de descuento en Big Bang Veinticinco por ciento en tostado Big con café Y muchos más Pedí tu cupón en la app Tres seis cinco Y canjealo en todas las sucursales Mostaza del país Ahorra más que nunca con Tres seis cinco Ver bases y condiciones en Tres cinco punto com punto ar Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña En jumbo punto com punto ar Comprar es tan fácil y rápido Que lo haces con los ojos cerrados Entra a jumbo punto com punto ar Y elegí la frescura y calidad de nuestros productos Con los ojos cerrados Jumbo te da más Disfrutó Y festejó Yo sé que es momento de disfrutar De festejar Pero te tengo que preguntar Y ahora que se me hace Ahora lo único que quiero es Ir a Argentina Disfrutar con la gente Y ahora Nos volvimos a ilusionar Copa América veinte veinticuatro Fede Rodas Enviado especial a Estados Unidos Viví el día a día de la selección argentina En la pop Ciento uno cinco Vos sabes Cambial el día a tu garganta Con caramelos bucuanjín De rayador A nubecita De garrapera A suavecita Y si hay tormenta Que salga el sol Bucuanjín Por algo rima con botiquín Bucuanjín es de biosíntex Cambial el día a tu garganta Lea atentamente el prospecto Y ante la menor duda Consulte a su médico y o farmacéutico Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios Que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula Escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas Sigan construyendo su futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De galletitas cookies Yo me visto con Arciel Con Arciel En la escuela, en la oficina o en taller Yo me visto con Arciel Y ahora también Toallas y toallones Arciel De Arciel Hogar En Acubat Tenemos las mejores marcas de baterías Seis sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería En 15 minutos Acubat Centro de baterías Energía que te acompaña Josema Noa Martín Diego Y vos Hasta las 19 Escuchás Retarde Hola genios de la pop Che estoy flayando mal Porque estoy Con Youtube Viendo Retarde En la tele Viendo cines argentinos Y dicen No podés Esto no se hace José María Porque uno Se pone Se pone loco ¿Qué hacemos? ¿Te vemos? ¿Te escuchamos? Local Ay por Dios Tu fandom Tu fandom Le pasa eso Está full Es más fuerte que el de Ful Pero les pasa eso Porque les pasa que te Dicen ¿Qué hago? ¿La radio? ¿La tele? ¿Qué hago? ¿Cómo tendría que venir acá a la puerta de la radio Mirarte en vivo? O sea en persona No está mal Con el televisor Y con el celu ve el programa Total normalidad Sí No, no lo internan nunca más Uno más Me imagino ir amacando a mi sobrino Algún hijo algún día Algo en la plaza de Voto Y la ceniza de José María Esparcida ¿No? Tiene medio ahí Del silencio Oa 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 Sale medio pajero Medio pajero El fantasma es medio pajero Así Como muy de fondo Muy Sí Está lindo Calafá Dum dum Calafá Ahí se está tocando Che Che Venite a Bariloche Claro Como despidiéndose Che Che Al cerro Catedral Ese es el fantasma de José en la plaza de Deburgo Claro No tiene mis cenizas Todo porque justo ayer hablamos de cuando nos vamos a morir ¿Por eso? ¿Y no? No, no Ya morís al cerro y ya está el fantasma en la plaza ¿Qué hace el árabe comiendo nuestro canje? ¿Qué hace? Yo no voy a comer las cosas Árabe Árabe La puta que te parió Árabe La concha de tu madre No, no Esperá, no Vení, vení, vení No, no No, es una locura Simplemente dije Uf, cuánta harina Fue mi comentario Upa Es un comentario Es un comentario muy tentadora Escuchame, es un comentario de puto Sí, sí Muy puto Cuánta harina Ay, cuánta harina Cuánta harina Uy, Dios Es el pico, eh Estuve en un sentido Qué presión que es justo los dos pelados Escuchame Qué fantasía, ¿no? ¿Qué pasó? Hoy me estoy notando de nuevo lo de la negra Vos, sobre todo Me estuviste dando ¿Qué te pasa conmigo? ¿Tenés algún problema? Upa, upa ¿Se van rotando? ¿Lo bardearon porque está en Parque Patricio? ¿Se van rotando ustedes? Un día me bardeó la negra Un día esturce Un día vos Hermoso, hermoso Hoy viste un dato erróneo No, boludo No, no, no Está la Basílica de San Antonio de Padua A dos colas de casa, boludo No, bueno, no Pero hay un montón de San Antonio de Padua Bueno, pero yo dije Es la única que hoy no hay otra No, hay un montón Yo dije que hay otra Entraste a confundir No, dije la parroquia de San Antonio de Padua Están de voto ¿Y hay o no? Vos hiciste hincapié que es Basílica ¿Y es Basílica? No, no Entraste a confundir Entraste a confundir Entraste a confundir Ya va exagerado Exagerado Bueno, bueno, bueno Martín está Ay, se agarró el pecho Ay, se agarró el pecho Estoy diciendo en el gimnasio Estoy tremendo No, se te doy a estar arregloso Simplemente Entraste a confundir Dijiste que la única ¿Cómo confundir? No dije la única nunca No, eso lo pusieron Ustedes estaban hablando Diciendo ¿Hay una parroquia? ¿Hay una iglesia de San Antonio de Padua? Cuando escuché eso Le mando un mensajero Y digo, che, sí Hay una Uy, está recaliente Como Martín Fierro Es Basílica Y está a dos cuadras de casa Yo que lo conozco Y ahí se casó Franchela Uy, me importa un culo Bueno, yo dije Grato, que yo me... Franchela Bauticé a mis hijos A mis dos hijos Y tomó la comunión Mi hijo mayor Y Alberto Massini Se bautizó Y te comiste un cura Y un día Pero digamos la verdad Yo que lo conozco como Záfora Para mí está re enojado Bueno, los oyentes salieron todos a desmentirte Diciendo lo siguiente Listortimiente No Hay otra, la verdadera, la de verdad Está en Parque Patricio Que llega un psicólogo Dijo la Barbie Listortimiente Ah, ahora está mandando Hay otra en San Antonio de Padua Eso puede ser Pero yo le dije la única Hay Listortimiente Pero yo lo dije En Gendia En franquicia En San Antonio Chicos, yo te digo que ¿Qué es lo que pasó? Bien, estás bien, eh Es lo único que te digo Mañana defendeme, boludo Dale Siempre te defiendo Escuchame, vos que sabés todo No, 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 no Porro Vos que sabés todo ¿Por qué le dicen Vaquita de San Antonio A las vaquitas de San Antonio? Eso No, en realidad ¿Por qué le dicen mariquitas? A las vaquitas de San Antonio Se llaman mariquitas ¿Vos que sabés? La verdad No, no, no sé Inventalo Vos sos periodista ¿Para qué le trago? Yo estoy en un panel, chicos ¿Qué clase de periodista sos, boludo? Yo loco, la verdad Sí te puedo decir Que las vaquitas de San Antonio Son máquinas reproductivas ¿Ah, sí? Reproductores ¿Sabés cómo te dicen a vos? Al contrario de los mariquitas Sí No Qué fuerte Qué fuerte Ayudate No, no, no Ayudate es muy buena Tomate un mate Es horrible ¿La puede agarrar? Tomate un mate Me gusta Agárrala Que garpe un sepado ¡Eh! Señor Tomate un mate Tomate un mate La que lo dijo La que lo dijo Nunca Tenés el culo De una vaquita De San Antonio Por una mariquita Mirón te dijo Bueno, no tomó el mate Dame otro mensaje Dale Tomá Yo no me agarré un mate Sí, miren Por el tema este Que están hablando De San Antonio Yo vivo en Merlo Merlo San Luis Paso por San Antonio de Pava Te estás alejando No sé si suma Pero bueno Paso por ahí Va bien lo que dice Qué mal canta tu micrófono No, lo que pasa Es que está en Merlo Yo vivo en Merlo Pero paso por San Antonio de Pava Nada que ver ¿Qué tiene que ver? No, ¿cómo? Están hablando de eso No De la parada De la basílica Están hablando Llega el día del padre Y todavía no sabés Qué regalo comprar ¿Qué van a regalar Para el día del padre? Y yo Pero ese está acá Lo van a regalar A su gente ahora Perfumes Kevin Presenta su amplia colección De selectas fragancias Ideales para quedar bien Con los padres En su día Podés encontrar Y descubrir El perfume Kevin Que mejor combina Con tu papá En todas las farmacias Y perfumerías del país Como siempre Con el sello discutido De Fragancias Canon Y acá tengo este El rojo El red Premium Fraganes Lo quiero para mi papá Está muerto tu papá Está muerto tu papá Y bueno precisamente Necesita perfume No, ya está Ya está Entre todos los oyentes Los que manden un mensaje Al 116-404-101-5 Y ponga Kevin Fragancia Quiero el perfume San Antonio de Padua Lo que quieras poner Entre todos Vamos a sortear Este perfume Kevin Y ya tenés Servido el regalo El regalo Para el día del padre Así que todos A comunicarse Qué lindo ¿Cómo dice? Es Diego Arbili Oa oa Arbili Deportes hay hoy Oa oa Es Diego Arbili Oa oa Un goleador Oa oa Arbili es comediante deportivo Arbili es un abrazador De escrotos Si Arbili va hoy A mamita yo voy Oa oa Le dedico esta columna A Antonella Rabinale Que nos está escuchando La noira Sí Me hizo quedar muy bien Un beso grande Para mí la editan esa parte En mi vecina Si la editan Hay que voltear ese programa Buenas noches Bueno Se está jugando la fecha 5 De la Liga Profesional En la Argentina La última fecha Previo al parate Que va a significar La posibilidad de jugar La Copa América Para la selección No le importa a nadie Empataron en Mendoza Godoy Cruz Y Rosario Central 1 a 1 En la Paternal Ganó Argentinos 2 a 1 Central Córdoba Santiago del Estero Ganó Gimnasia Mirá que bien No estaremos punteros Y son algunos De los tantos punteros Con un partido más Gimnasia Le ganó 2 a 1 A Barracas Independiente Le ganó a Bonfiel Se fue Hugo Tocali De su interinato Con un triunfo Y hoy asumió Julio Bacari Como técnico De Independiente Dijo Estoy capacitado Para ponerle el pecho A la situación Estoy muy contento De esta posibilidad Hay olor a sangre Y eso me gusta ¿Olor a sangre? Porque Independiente Está todo el día Con un quilombo Parece que se van a matar A alguien Olor a sangre Sí Dijo Está Hecha Por hemoterapia Del tornú Hay olor a sangre ¿Por qué agarré Independiente? Porque está el olor a sangre Me encanta Lo disfruto La preparación Para mí es constante No termina nunca ¿No estarán gasturando? Puede ser No es lo mismo Igual Puede ser igual Son distintas cosas Bueno La que no se palma No le viene Y las palmas arriba De mi barrio Se canta así Independiente La que no se palma No le viene Por favor Y de Trabacari Mecho real Y hay olor a sangre El lecho real Bueno, basta Dijo el carnicero El papá de Josema Claro Bueno Mientras tanto Se supo que la Copa Sudamericana Ya tiene Definiciones Desde el sábado de final Cuando se van a disputar Los partidos El miércoles Dieciséis De Diecisiete Perdón Miércoles diecisiete De julio Dieciocho Diecisiete Independiente del Valle En la altura de Quito Recibe Boca Y el miércoles Veinticuatro Boca Recibe Independiente del Valle En la bombonera No te rías Se confirmó que Gary Medel El chileno El pitbull Vuelve al fútbol argentino Y más precisamente A Boca Es el único equipo Donde podía jugar Gary Medel En Boca Va a pegar Porque va a pegar A cinco piernas A diestra y siniestra Sí, totalmente Qué buena frase esa Se confirmó que Rosario Inter De Porto Alegre Van a jugar el martes Dieciséis de julio Y la revancha El veintitrés de julio En Porto Alegre Que la Copa Libertadores Octavo de final Taieres River Lo juegan el miércoles Catorce de agosto Y el miércoles veintiuno De agosto River Taieres En cancha de River San Lorenzo El martes trece de agosto Con Atlético Mineiro En Lorenzo En Brasil Para que vean Que en otro de fútbol Hay una pareja de lujo Que va a jugar Los Juegos Olímpicos Pero no para Argentina Lo van a jugar Lo van a disputar ¿Parece qué? De tenis Rafael Nadal Y Carlos Alcaraz Van a ser dupla De doble Para España Bombazo, ¿no? Dieciocho No, ya tiene dieciocho Y diecinueve añitos Alcaraz No, veinte Veinte Dieciocho A los dieciocho años Jugó por primera vez Un Juego Olímpico Rafael Nadal Esto fue en el año dos mil cuatro Que casi con treinta y ocho Va a jugar Por eso Y va a jugar casi Veintiuno tiene Alcaraz Y Nadal con casi Treinta y ocho Va a jugar su último Juego Olímpico Se bajó del single Bajó del doble Y todo no puede En la vida, chicos Bueno, ¿qué más? Como mañana juega la selección argentina Están hablando mucho de los futbolistas Dando distintas notas Habló Rodrigo Depol Y dijo Viste que a algunos les molesta Como es Depol dentro de la cancha Que siempre se pelea con alguno Que torea A mí me gusta Al árbitro lo volvió loco El último partido Me gusta la actitud de Depol Dentro del campo de juego Y fuera del campo de juego también Cuando Depol salga de Joda Quiero salir de Joda con Depol Y se juega el partido Lo miro por televisión Y con respecto a todo esto Él explicó los motivos Por los cuales se maneja así Dentro del campo de juego ¿Alguna qué dijo? A mí me pasa mucho que No sé Busco un enemigo O un rival Para no decir Para que no suene tan mal Y bueno Y como ahí Busco también Una disputa Que a mí siempre me mantenga Esto de estar alerta ¿No? Viste Ya no pasa que queremos ganar O sea Yo te quiero Lo hago Lo hago como un poco personal Y a veces sucede Que Del otro lado Y bueno Y se da una discusión Y a veces no A veces queda todo hasta ahí Que se arpe un Cicoro Exactamente Bueno y ayer escuchamos Una puntita de Messi ¿Eh? Recuerdan Como anoche Que dio una entrevista Muy buena entrevista Con Martín Arevalo Y Spien Y habló de varias cuestiones Contó Cómo la pasaron en París Parece que la pasaron Bastante como el orto Él Su mujer y sus chicos ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Escucha esto Vecinos Claro La pasó como el culo En Brasil En París Sí Eran jodidos Los vecinos La verdad que Aparte eran las nueve Las diez ¿Qué querés que los chicos no jueguen? Le tocaban el timbre Pero bueno ya te digo Tampoco Tampoco tengo nada Contra Contra ellos Lamentablemente No salió como 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 decían ellos Como decían yo Yo la verdad que Arranco Que a nivel personal La pasé mal Primero por lo que te decía antes Por Por el cambio Porque fue muy Muy difícil Para Para nosotros El cambio Bueno Está claro Fueron dos años difíciles Pero no le quedó Pero hago una pregunta Y no le quedaba otra Tenía que salir de Barcelona ¿No será de Cholulo Los vecinos que le van a tener No no Dicen que le rompían los huevos Porque los pibes hacían ruido Porque jugaban a la pelota Perdón una cosa Imaginate el tamaño De la casa de Messi en París Y la distancia que tiene que tener El vecino Para que le moleste al vecino Bueno Sí es cierto Pero evidentemente Tenían ganas de romper los huevos Y que Messi la pase mal Después se habló De los Juegos Olímpicos Ayer Escuchamos una frase de Messi Diciendo Que Inter de Miami Va a ser su último club Y en esta respuesta Confirma si va a jugar o no Los Juegos Olímpicos Hablé con Mache Sí Y la verdad que Que los dos Enseguida entendimos Entendimos la situación Es un Momento difícil Por el hecho De que ahora está La Copa América Porque son Sería dos o tres meses seguidos El cual El cual también Estaría fuera Del club Y sobre todo Que a esta edad Tampoco estoy para Para jugar todo Exacto Bueno Tiene 50 años No, no Pero tiene 36 Tiene los 50 En un juego de fútbol Y otra cosa Decidió ir a jugar A Inter de Miami Justamente para no competir Tanto Para manejar los tiempos Para disfrutar un poco De este momento Y nosotros queremos que los oyentes Disfruten de la Copa América Por eso Les damos la posibilidad De participar por el sorteo De un Smart TV 65 pulgadas Por eso Hoy vamos a jugar Y sacamos al último finalista Y la semana que viene Se llevan el Smart TV Para ver la Copa América Y para ver la Copa Todo lo que quieran Sí, primero la Copa América Sí, sí Después se canta el culo 11-640-401-5 Si quieren participar Y llevarse ese premiazo Único que te da la posibilidad La T y la M Y retarde Hoy sacamos otro finalista El último El último Hoy, enseguida Y dentro de dos semanas Existe la posibilidad De sortear otro Smart más grande Para ver si en Argentina Y nos dicen Ah, no sabía Sí, sí, sí Que te amo ¿Algo más? Una más Pero te doy pie Para seguir en Argentina ¿A quién le gusta el mate acá, chicos? A mí A todos Porque materos, materos Somos todos, obvio Pero hay diferentes formas de tomarlo Están los dulceros Que soy yo Ajá Los amargueros Los bizcocheros O factureros También los yulleros Como vos Los yulleros O los cascariteros También Los que se cascan tomando mate Horrible No, no, no Nada que ver Ah, perdón Pasá por una Puma Energy Cargá 20 litros O más de Super Max Premium O Ion Diesel Paga con la app Puma Pris Y llévate un mate espectacular Sí, lo vi Canjeando 800 puntos Pris O 4.500 y 200 puntos Pris Por tan solo 6.000 pesos Está buenísimo Está buenísimo Bien, bien, bien Bajate ya la app Puma Pris Sumando puntos con cada una de tus cargas Y canjealos por descuentos en combustibles O en tiendas Super 7 Con Puma Pris Pagás de una forma rápida y segura Y además Puedes usarla también Pagando en efectivo Puma Pris Si la usás Volvés Bueno, el que vuelve El Lionel Messi Porque en esta entrevista Que dio con Martín Areva Lo habló de varias cuestiones Y vuelve a recordar la Copa América Mate de por medio Que seguramente lo compró En una Puma Sí Habló de las sensaciones De tener otra vez La Copa en la mano Y escuchen Porque se emociona el pibe Es muy difícil ser campeón del mundo Había tenido la suerte Gracias a Dios De haber conseguido todo Pero Es difícil Conseguir esta No todos la pueden tener Fracasado Y yo soy un privilegiado De poder haber sido Campeón del mundo De poder tocarla De poder levantarla Besarla Bueno Y aparte se lo ve Emocionado En algún momento también Martín le muestra Un video Pero ¿Dónde está la Copa? La Copa la tiene la AFA Está la AFA La tiene Batistuta en la casa Mamita Bar No, no Mamita Bar Sí, la tiene la AFA Obviamente La original El resto Son todas réplicas Que van dando vuelta Porque hoy se compran Las réplicas De cualquier lado Que son realmente iguales Pero bueno Por eso son réplicas Pueden ser parecidas Y no iguales Como los mellizos Como los mellizos O como la estatua de Gallardo Fijate lo que le pasó A Cormillor Que tiene mellizas Y ayer Luis Piñeiro En el programa Que hace Cuestión de Peso Se confundió una melliza Con la otra de Cormillor No sabe ¿Qué tiene que ver? Son iguales Pero no son Lo de Gustavo Guillermo Los barros del otro ¿Qué pasó? Se confundieron ¿Y? Y uno se fue con la novia del otro Oh Horrible Entonces se confundieron Se pusieron de acuerdo Tenés razón Para mí Es remate En esta puta ciudad Todo se incendia y se va Matan a pobre